El presidente de la república y candidato a la reelección por el partido revolucionario moderno Luis Abinader desafió este domingo a la oposición política a debatir el uso dado a los recursos del estado a la vez que aseguró que está haciendo más obras con menos recursos que los gobiernos que encabezaron Leonel Fernández y Danilo Medina. El primer mandatario lanzó ese reto a la oposición al hacer uso de la palabra en la inauguración del remozamiento del hospital Leopoldo Pou del municipio de Samaná. Pero al darme este dato Mario, en el año 2016 que se gastaron 175 millones y ahora se hizo por 77 millones cuando los amigos de la oposición preguntan que cuál es el cambio, ese es el cambio. El presidente Abinader agotó una apretada agenda de fin de semana donde encabezó actividades en el Distrito Nacional con la inauguración de la Escuela Básica Mercedes Sepúlveda en el ensanche Luperón con capacidad para 800 alumnos. Ayer sábado inauguró dos hospitales, uno en González Hernández y otro en Río San Juan, mientras que en Náhuatl inauguró las carreteras Sabaneta, Cruces del Caño y la travesía Juncal-La Lometa, Saltadero-Naranjito y Cajuiles-Palmarito. Y es que el sector salud está teniendo una verdadera revolución en lo que es el salud. El señor presidente ha inaugurado desde el 2020 para acá prácticamente 40 hospitales, lo que nunca se había hecho en ninguna gestión de salud de la República Dominicana. Además del hospital Leopoldo Pou, el mandatario inauguró este domingo en la Galera Dos Play de Béisbol, reasfaltado de la carretera Las Galeras Samaná y el Politécnico Francisco del Rosario Sánchez, además del Muelle de los Pescadores. Paso a paso.